Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más Hoy os muestro las últimas compras que he hecho en Jabonarium Shop Es una web que me ha enamorado, me ha encantado Antes compraba mucho en otras webs, pero es que esta lo tiene todo De momento para mí es maravillosa Estuve esperando que hicieran el 10% de descuento Y tenía el carrito lleno ya de cosas Y cuando hicieron el 10% fue como ¡Yupi! Y luego aparte a mí me dieron un 5% por enseñaros en los vídeos Las cosas que compro en esta web y que les gustó y tal Y aproveché mi 10%, el 10% más el 5% Por cierto, el descuento os lo dejo en la cajita de info Yo no gano nada absolutamente con eso Así que si lo queréis utilizar bien y si no, pues no pasa nada Así que bueno, os paso a enseñar todas las cosas que he comprado Las tengo aquí metidas en cajitas Y bueno, pues intentaría enseñaros con los precios Pero es que no me viene con la factura, con los precios Y cuando lo busco en internet No te viene con el IVA completo Así que bueno, más o menos os diré lo que me ha podido salir Y tal, lo tengo ahí en el ordenador Así que bueno, sin más Colágeno marino Este me ha costado unos 2,50 Una cosa así Tiene 15 mililitros Y lo quiero utilizar Sobre todo pues para contorno de ojos Mascarillas Cremas faciales Y demás También vale para el pelo Y son algas pardas De mediterráneas Principalmente Fucus y laminaria Un complejo Vitamínico De 11 Vitaminas Valga la redundancia Anticaída Este me ha costado unos 2,90 Una cosa así Tiene 15 mililitros La verdad es que me sorprendió un poquito Cuando lo vi tan chiquitito Pero bueno Lo quiero utilizar Pues eso Para anticaída Y tal Porque tengo un tónico de romero Que me estoy haciendo Que me gusta un montón Y le quiero como súper mega Ultra potenciar Ya os enseñaré el tónico Aceite de pino Que lo quiero sobre todo Pues para problemas musculares De cuando te duele Algo Lo que sea Y este me costaría Pues a ver Espera que te lo digo más menos 1,50 Una cosa así Y la verdad es que están muy bien de precio Los aceites esenciales Que tienen en esta página web Luego Un complejo antiarrugas Gaba Efecto flash Que se supone que lo que te hace Es un efecto parecido Al botox Sin necesidad De utilizar botox Y bueno Pues esto lo quiero utilizar Sobre todo Para hacerme una mascarilla de papel Que ya os enseñaré De rechupete Y os las quiero Ir grabando A ver que tal Luego Aceite esencial de la albahaca Que este me ha venido Bastante Fuera Perjudicadillo y tal Pero bueno Se supone que Revigoriza La piel Es un tónico estupendo Para Los puntos abiertos Los poros abiertos Perdón Y que reafirma la piel Lo quiero utilizar también Para un aceite Que me quiero hacer Super super anticelulítico Para ahora Para el veranito Así que bueno Yo también os enseñaré Luego Extracto de árnica Que este para los golpes Los moratones Problemas circulares Y demás Va muy muy bien La verdad es que Es anti También anticelulítico Anti envejecimiento Y es un buen retardante Del crecimiento De bebé Yo que eso Yo no lo sabía Y va bien Para pieles sensibles Gracias Y apneicas Que eso tampoco lo sabía Así que bueno Siempre árnica Pues te suena Que te das un golpe Y te lo das Y se te quita Ya había tenido En alguna ocasión Aceite de árnica Y sí que he notado Que cuando tenía un golpe Y si me lo daba rápido Se me quitaba antes Y bueno Yo es que tengo Ríete tú del Vaticano Tengo cardinales Por un tubo Y bueno Últimamente Desde que me hice El aceite ese Que es mostré Para las varices Y demás Se me han quitado Todos los moratones Y tengo muchos Muchos moratones Así que bueno Creo que esto también Es un plus más Con Para hacerme un tipo así Y también la quiero Para ese aceite Anticelulítico Que quiero enseñaros Agua de amamelis Que bueno Tenía todavía un poquito Pero cogí Estos son muy baratitos A ver El árnica Que te indico Más menos Que te puede salir Mira 2,90 3 euros Una cosa así Y el amamelis 2,50 Una cosa así Así que está Castaño de indias Extracto de castaño de indias Me ha gustado muchísimo Con esto he hecho El aceite que os enseñé Bueno aceite Loción Que os enseñé Para las varices Que la tengo en el canal Y me va muy 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 bien Me la doy todas las noches El otro día estuve caminando muchísimo Me dolían las piernas Horrible Como si me apretaran Me dolían muchísimo 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 Me estuve masajeando Y se me alivió mucho Así que Estoy in love Con este Con este aceite ahora Luego Pues para el anticelulítico Que os digo que voy a hacer Quiero Super potencia Y he comprado Un polipan Plant Perdón Poliplant Anticelulítico Que Este a ver Lleva Fucus Hiedra Naranjo amargo Romero Y es Tiene acción anticelulítica Gracias A sus saponinas Flavoninas Etcétera Uy se está saliendo un poco Cachisen Así que bueno Pues este Le quiero utilizar Para eso Que os digo Aceite esencial De tomillo Que lo quiero Sobre todo Para utilizar Para algún Colutorio Que me haga O para pasta De dientes Y sobre todo También para Acné Mezclado Con un aceite Vegetal Tipo Yojoba Avellana Lo que sea Pues es muy bueno Para quitar Granitos Y demás Vuelvo Y luego Lo mismo El aceite De laurel Aparte Se supone Que relaja Las inflamaciones Reduce cicatrices Y es un buen Tónico Para el cabello Que también Es por lo que Lo he comprado El aceite De laurel Y lo mismo Pues también Para Colutorios Y demás Es genial El aceite De laurel Es con el Que utilizan Con lo que Hacen El jabón De alepo Que es tan bueno Y bueno Pues quería Utilizarlo Para hacer algo así Que os digo Luego Extracto Contorno de ginseng Que me lo han puesto En dos botellitas Mejor Porque así No se estropea Tan rápido Y pues Para contorno De ojos Dos botellitas Tengo Contorno de ojos Mascarillas Etcétera Estoy un poco Ida Porque es que Tengo la gata Aquí pesada Que quiere salir Y vas a salir Vas a salir Bichita peluda Está aburrida Como una mona Y eso que tiene Las otras hermanas Por ahí Puede salir A la jardín Puede hacer lo que sea Pero no Ella prefiere Venir aquí Y fastidiar Venga Ordi Fuera Luego bueno Aceite de hueso De albaricoque Que quería hacer Una crema Loción Quería imitar Un poquito A esta que tengo De Martina Que tiene unos aceites Buenísimos Para la piel La he terminado ya Es la de salvia Me gusta un montón Deja la piel Un poquito Grasienta Pero a la vez Muy jugosita Y pues para cuando Estoy en casa O lo que sea O cuando me voy a dormir Me gusta un montón Entonces bueno Pues quería emular Más menos Ese tipo de crema Y para eso He comprado El aceite De albaricoque Que os estoy mostrando Luego Aceite esencial De hinojo Que lo quería utilizar Sobre todo Para El aceite Anticelulítico Que como podéis ver Vamos Va a ser Una bomba De mogollón De activos Este es muy bueno Para tonificar Los tejidos cutáneos Hinchados O flácidos También vale Para el contorno Del ojo Así que bueno Pues para Desinflar un poquito Cuando tienes Ahí Ojera Bolsas Perdón Etcétera Luego Hidrolizado Hidrolizado De proteínas De cereales Tenía muchísimas ganas De probar De esto Porque lo quiero Para hacer Mascarillas Capilares Y para Incluirlo En el shampoo Ya que Viendo vídeos De una chica Que me gusta un montón Victoria Moradel Moradel Creo que es así Su apellido Que me gusta muchísimo Ella decía Que el pelo Aparte de hidratar Lo tienes que Pues eso Nutrir Darle proteínas Y que Era mucho mejor Que solo aceites 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 Darle proteínas Así que bueno Hace ya tiempo Ya compré En Aromazón Este tipo de Producto Pero al final No lo usé mucho Así que bueno Le voy a dar una Una oportunidad Para sobre todo Para el cabello Etcétera Y lo mismo Hidrolezado De proteínas De cereales De hecho Iba a haber cogido Proteínas De seda Pero cuando ya Terminé mi pedido Estaba agotado Así que bueno Para la siguiente Y lo mismo Para el cabello Un 1 o un 2% También vale Para la piel De la cara Así que bueno Y luego Estacto natural De quina También para Productos Capilares Pues para La caída Para que crezca Más rápido El cabello Más sano Más vigoroso Y yo esto Ya lo había probado En polvo Así que bueno Voy a probarlo En En tintura Y aparte Sirve para Problemas Antienvejecimiento Antioxidante Astringente Estimulante Cicatrizante Y purificante Y calmante Todo acabado en antes Así que muy bien Aceite de germen De trigo Es un aceite Que es muy pastoso Muy pegajoso Tiene muchísima Vitamina E De hecho En algunas cremas Que veo por ahí Que hace la gente En vez de incluirle Vitamina E Comprada Directamente le ponen Un poquito de aceite De germen De trigo A modo De conservante Natural Y Tiene mucha vitamina E A Y D Muy utilizado Para tratamientos Gen pieles Irritadas Secas Agrietadas Y con arrugas Fuente de ácidos Grasos Y grasos vitales Conocido por sus propiedades Antioxidantes Como aceite base No someterlo a altas temperaturas Porque si no Pues la vitamina se muere ¿Qué más? Veis que tengo bastantes cositas Remodelante Anticelulítico Pues para Lo que os he comentado antes Este tiene Ruscus Castaño de indias Y Limón Astragalus Etcétera Y bueno Pues también vale Para uso corporal Con cremas Hidratantes Leches Y geles Simplemente aplicando Un poquito De esto Echando un poquito De esto A vuestras cremas Habituales Una crema base Pues ya consigues Que sea un poquito Ese efecto Anticelulítico Aceite esencial De naranja Que bueno Es maravilloso Como diría aquella Es un aceite esencial Que huele Muy dulce Muy bien Y yo lo utilizo Sobre todo Para un spray Que tengo Para por las noches Echármelo Y relajarme Y quedarme Un poquito así Sopa En el sofá Aparte es Estimulante Digestivo Linfático Estomacal Y tónico No aplicar puro Sobre la piel Bactericida Sedante Nervioso Antiinflamatorio Y antidepresivo Es maravilloso Y también para quemadores Pues genial Había comprado Uno ya En Primor De Arganau Y bueno Pues al final Me salía más rentable Este que es encima Un poco más grande Súper barato Unos Dos euros O algo así Y tiene bastante cantidad Me encanta Me encanta Me encanta Aceite de Alcanfor Para utilizarlo En mi Nuevo Loción Que me quiero hacer Para varices Circulación Problemas circulatorios Etcétera Y es Antiinflamatorio Carminativo Diurético Insecticida Laxante Y estimulante Se utiliza para tratamientos Contra Acné Dolores musculares Esguinces Reumatismo Resfriados Y fiebre También se puede Inhalar Te lo pones en un pañolito Unas cuantas gotitas Cuando Estás que No puedes respirar Te lo pones en la nariz Y te despeja Las vías nasales Siempre que no tengas Ningún problema De asma O algo así Y que eso yo ya No lo sé Bueno Aceite esencial De Calle Pup Y es Espectorante Antienvectoriano Descongestionante Venoso Balsámico Para pieles Grasas Y granos Antiinflamatorio Y este le cogí Porque yo creo que Ponía que era Muy bueno también Para las varices Hemorroides Etcétera Así que bueno Pues para esa Loción Circulatoria Aceite esencial De clavo Aceite esencial De clavo Este es el único Que he abierto ya Me llegó ayer El paquete Y este ya le he abierto Para hacer Una pasta de dientes Natural Que hago Que ya os enseñaré Y pues eso Es muy antiséptico Antibacteriano Antifungicida Antinflamatorio Anti Anti Y sirve para Compartir Los dolores Mentales Dolores Dentales Dolores mentales Lo que tú tienes Guapa Si se utiliza Como condimento Combate Flatulencias Los dolores Gástricos Y abdominales Pero bueno Esto ya sabéis Que los aceites Esenciales No se deben Consumir A no ser que Te especifique Que es también Interno Y pues eso Lo quiero para Granitos Y para Colutorios Y para Pastas dentales Y cosas así También el clavo Es muy bueno Para hacer cremas Antidolor Etcétera Bueno Que más Luego Mi aceite base De algas marinas Fucus Que con esto Voy a hacer El anticelulítico La verdad La verdad es que He aprendido Ahora a hacer Oleatos Y es la octava Maravilla Para mí Los oleatos Son Poner una planta Con aceite Durante tres semanas Y dejarlo En un tarro De cristal Oculto Oscuro Darle de vez en cuando Un meneillo Día sí Día también Darle un meneillo Y con eso Haces Oleatos Que yo decía Antes El extracto El oleato Pues lo tengo que comprar Bueno Pues a veces sí A veces no Simplemente con que tengas La planta Y un aceite vegetal Puede ser oliva Girasol O lo que sea Te puedes hacer Un oleato Perfectísimamente Pero bueno No tenía tiempo De hacer un oleato Quería ya hacerlo Ya 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 Y este es Alga fucus Con Girasol Aceite de girasol Hubiera preferido Que fuera Aceite de oliva O algo así Pero bueno Esto lo han hecho Con aceite de girasol Es un aceite De algas marinas Que tiene propiedades Remodelantes Anticelulíticas Antioxidantes Y antienvejecimiento También es un Excelente Fotoprotector capilar Que eso sí Que no lo sabía Y bueno Como quería yo Hacerme un oleato Yo a mí misma Pues compré Fucus Y resulta Que cuál es mi Sorpresa Que cuando lo Fui a abrir Pues tiene romero En la mezcla Así que bueno Llamaré a la web Y les diré Que qué pasa Que por qué Está así Y a ver qué me dicen Ya os diré Y bueno Este es un esencial De tratamiento Reafirmantes Adelgazamiento Ya que disminuye El grosor de la piel Aumenta su elasticidad Y mejora la microcirculación Y yo quería Con esto Y aceite de oliva Pues hacerme El oleato Otro que he comprado Pero más Potentorro Luego Vitamina C O ácido ascórbico Que quería hacerme Un serum De vitamina C Que ya sabéis Que la vitamina C Es antioxidante Previene El papel Esencial En la síntesis De colágeno Y previene La desaparición De arrugas En la piel También aporta Un efecto aclarador De las manchas De la piel Y del sol Siempre que se hay Que aplicar Vitamina C Es preferible Hacerlo Por la noche O cuando no vas A exponerte Al sol Directamente Así que bueno Vamos a ver También es Antioxidante De las cremas Cuando tienen Un poquito De agua líquida O lo que sea Agua líquida Como va a ser el agua De líquido Para que no se estropen Pues también O para incluso Los Los hidrolatos O lo que sea Para eso Lo quería Luego he comprado Abrotano Macho Que es Específico Para la caída Del cabello Se usa Para tratar Heridas Dermatitis Seborreica Y alopecia En sus propiedades Antisépticas Cicatrizantes Y antiseborreicas Pues eso Quería hacer Un tónico De romero Con abrotano Macho Abrotano Macho Que hace mucho Que hice uno Hace mucho Mucho Y quería hacer otro Porque me gustó Y luego Que más He comprado Vasos De estos precipitados Que me gusta Un montón Ya verás Lo que me va a durar Vivo Esto se va a romper Pero vamos Lo tengo Más que claro Porque yo soy un desastre Las pajitas de cristal Me duran bastante Pero acaban rompiéndose Todas Y compré dos Este no le he abierto No sé si Creo que está bien No tendré que mirar Y luego Cera Autoemulsionante Protelans Protelanense Y se utiliza Para emulsiones De alta cosmética Verde Es capaz de proporcionar Un excelente Efecto hidratante Y una sensación De piel sedosa Muy agradable En cualquier tipo De emulsiones Pues eso Y lo mismo Con cera Lanet Que yo la verdad Es que esto antes Si lo tenía Pero no lo llegaba A utilizar bien No sabía como utilizarlo Y voy a Potingear con ello Y a probar Y a ver que tal me sale Y es una cera Autoemulsionante De carácter Aniónico Aniónico Para la elaboración De cosméticos Bueno Espero que os haya gustado Todas las cosas Que me he comprado Creo que ya todo Todo os lo he enseñado A mi me encanta Esta web Y ahora me voy a divertir Muchísimo Como esto es como Al que le compran Un niño Que le compran Juegos De estos Piezas de Lego Y va creando Y creando Pues esto para mi Es lo mismo Espero que os haya gustado Que os haya gustado Que os haya entretenido Códigos de descuento Tanto de Jamonarium Shop Como de otras tiendas En la cajita de info Yo no me llamo nada Por ello Así que si quieres Cogerlo bien Si no nada Espero que os haya gustado Decidme en comentarios Algún producto que creáis Que me pueda interesar De este tipo de webs O de otras Y nos vemos En los siguientes vídeos Os enseñaré recetillas Aunque bueno Luego subo recetas Y tampoco veo que No sé No me decís nada En comentarios Ni nada Y no sé si os gustan O no os gustan Hablad 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 Que es que si no Pues como que te desanimas Es que no les habrá gustado Yo que sé Así que bueno Pues decidme en comentarios Que os gustaría que hiciera Y dentro de mis posibilidades Lo intentaré Un besazo Chao No sé